Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. Con cariño en este sábado de noche y seguimos bailando con estos ritmos tan bonitos. ¡Gracias!